La historia de Omar Sharif 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 Toma a Hollywood por sorpresa Y se adueña de la atención de todo el mundo Interpretando el papel del obstinado, leal y valiente Sharif Ali Actuación que le mereciera su primera nominación A los premios de la Academia como actor secundario Y su primer Golden Globe en el mismo renglón Más tarde, en el año 1965 Sharif encarna el papel por el cual sería recordado a lo largo de su carrera Personificando a un doctor ruso durante la Revolución Soviética Tania La entrega y emotividad que mostró como Yuri Zhivago, durante su encrucijada, el reflejo de las emociones y luchas internas y la crudeza de la realidad que reflejaba, le ganó un lugar especial en el corazón de los adeptos del séptimo arte, al igual que su segunda estatuilla del Golden Globe, esta vez como actor principal. Hacia 1968, da a conocer su talento musical en la comedia Funny Girl. Y de la mano de Barbara Streisand se robó los corazones de millones de espectadores. No es un poco como la última vez. ¿Entonces qué es diferente? Te amo. ¿Tienes eso? ¿No solo intentas ser polite? Desde entonces, ha protagonizado y participado en 114 proyectos tanto cinematográficos como televisivos, impregnados del mismo carisma, inteligencia, creatividad y talento que han caracterizado toda su carrera. Y es en reconocimiento a su significativa contribución al cine mundial y la diversidad cultural que hoy honramos a Omar Sharif. Gracias. Gracias. Gracias.